Ojo que se va Julio Díaz, puede venir el cuarto Díaz, la pide Charlie Sortijo, con Díaz por dentro, viene el cuarto Díaz, el arquero que para, le va a quedar a Charlie también atrás, Manuel Medori 4 a 0, ya está el saludo de Medori Medori, Medori con el centro, busca Vareiro Medori, centro de Medori, arriba Vareiro, con el empate Aquí quiere avanzar con la pelota, en el choque, la gana Medori, tiene otro porcentaje para buscar el remate, el arcoquita el portero Chourio Manuel Medori con la gambeta, entregó para Aguilar, este conará, que se levanta el público en Puerto La Cruz, el centro La recuperación es de Manuel Medori, ya va encarando, lo pasó en velocidad al juvenil Yoni Monsalve, Medori con Araque, sigue Araque La búsqueda, otra vez de Medori Medori para meter larga, es Ortiz el que juega, Ortiz El centro que llega adentro, busca Aguilar Vargas, Jiménez que se cae Medori Y las salidas ahora con Medori Mirá con lo que corre Mirabal, eh Vamos, corre este muchacho, Mirabal Martins, solo por acá, Giraldo, puede ser con Aguilar Medori, Medori De vuelta el pase al costado, aparece Medori, 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 le pega de ahí Medori, no, juega por abajo, buena pelota para Martins, Giraldo el que viene, salgo Y bien Medori, entregando arriba, que bien pasó en ataque, atención al vacío, lo dejó La aparición, señoras y señores, de esta acción que continuó primero Medori y que luego hacen pena Manuel Medori, lucha la pelota, contra dos defensores, por aquel costado aparece la proyección de Canelón Medori, aquí va Medori, conduce de zurda, lo tocaron, sí, el juez cerca y dice falta Medori Abriendo el juego para Medori, 23 a la espalda para el enganche de Anzuategui Elige el camino del medio, Martins de primera arriba para intentar buscar a Charly Va a pasar Medori como puntero, espera Julio Díaz El centro y la pelota al otro costado, qué jugada Medori levanta la cabeza y no llega, entonces Julio Díaz Este es Manuel, este es Medori, levantó, peinaba Va a arrancar desde este costado Manuel, Medori, que descarga Medori, Medori al medio para buscar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!